En nuestra función dentro de lo que es la Fundación Toyota, que este año celebramos 15 años, estamos nuevamente otorgando las becas ambientales a 18 estudiantes, 10 de ellos que renuevan las becas y 8 nuevos estudiantes a quienes estamos otorgando la asistencia económica. Para nosotros es un placer porque esto va consono a la misión y misión de la Fundación de promover una mejor calidad de vida y estamos bien entusiasmados, bien esperanzados de que estos estudiantes van a culminar sus estudios en diferentes disciplinas dentro del ámbito ambiental y es un placer, un privilegio para nosotros poderlos asistir con una beca de 2.500 dólares cada uno para que progresen en esos estudios académicos y culminen carreras que tengan un impacto favorable al ambiente de Puerto Rico. La beca que me he otorgado hoy me va a ayudar mucho a lograr vivir con mis deberes como estudiantes, con mis necesidades, mis libros, mi pago de hospedaje, porque a lo mejor me meto que yo no recibo la beca más completa y es una ayuda que favorece mucho y que te impulsa y te motiva a seguir luchando y no solo por la academia, sino a compartir libros, talentos y lo que uno aprende para ponernos en práctica y ayudar al ambiente. Hola, mi nombre es Lisbeth Ortiz Burgo, soy de Bata Luguita, soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Cayenne. Actualmente comencé mis estudios en Bachillerato de Biología. Mi meta es terminar mi Bachillerato de Biología y una vez me interesa el campo de la medicina, pero al igual me encanta la ciencia. Durante este transcurso voy a aprender mucho sobre el ambiente y voy a determinar cuál va a ser mi futura carrera, no sé si es medicina o voy a determinar, pero voy a continuar en mis estudios más en lo que es la mía. Esta beca de la Fundación Comité de Toyota me va a ayudar a mí a sufragar los gastos que explican la vida universitaria, por ejemplo los hospedajes, mis compañeras, los libros, libros de ciencias que considero que son los más caros. Me va a ayudar a desenvolverme como estudiante, cumplir con todas las responsabilidades que uno tiene como universitario y es una gran ayuda para yo continuar con mis estudios, cumplir mis metas y así ayudar al medio ambiente.